¿Qué es el discurso del Rey de Anoche? La convivencia y la juventud española. En cuanto a la convivencia es importante destacar que si el Rey hizo hincapié en ella es porque esa convivencia evidentemente está en peligro. La constitución del 78, como nos recordó el jefe del Estado, trajo la reconciliación y la concordia entre gente que estaba muy enfrentada. Gente que estaba en las antípodas ideológicas fue capaz de reconciliación y fue capaz de crear una sociedad sobre unas bases de convivencia que han durado de momento. Llevan durando 40 años y que son, como ya resulta un tópico decir, pero un tópico absolutamente cierto y por tanto conviene repetirlo sin cansarse, el periodo de convivencia y prosperidad más largo y de libertad más largo del que ha gozado nuestro país. La democracia y la libertad, nos dijo el jefe del Estado, eran el objetivo y se lograron. Es nuestra obligación, obligación de las fuerzas políticas, que en estos momentos nos toca representar al pueblo español, mantener la democracia y mantener la libertad. Que no se pierdan y para que no se pierdan también es oportuno recordar las palabras textuales de Felipe VI ayer, que las reglas que son de todos sean respetadas por todos. Creo que aquí estamos ante la cuestión crucial. En Cataluña tenemos un gobierno en manos de un señor que considera que las reglas no van con él y considera que la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales le son ajenas y que puede crear, como hicieron aquellos que le controlan con unos hilos desde Waterloo, y que puede crear una legalidad paralela. Por eso es tan enormemente preocupante que la celebración del Consejo de Ministros, recientemente en Barcelona, fuera acompañada de un comunicado conjunto del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat, después de haberse reunido en una cumbre cuya escenografía parecía, pues eso, una cumbre entre dos estados, que en ese comunicado se recogieran expresiones que en el argot catalán que nosotros conocemos muy bien, y quizás fuera de aquí no se conozca tanto, era evidente que apuntaban hacia el derecho a decidir con otras palabras, o hacia el referéndum, y que, y esto es lo peor, obviaban la referencia a la Constitución. Sin Constitución no hay nada, sin respeto a la Constitución, sin respeto a las leyes, sin respeto a las sentencias de los tribunales, no hay libertad y no hay democracia. Sin Constitución, sin respeto a ella y a las sentencias de los tribunales, solo hay barbarie, ley de la selva. En cuanto a la juventud, nos parece también importante y oportuno que Felipe VI aludiera a la revolución tecnológica en Ciernes y a la necesidad de que España se mantenga en la modernidad, tal como ha conseguido hacer en esta brillante etapa de su historia. existe un horizonte de transformaciones enormes y ese horizonte está aquí ya, está enfrente nuestro, estamos ya en esa nueva etapa. Y la juventud no puede vivir pensando en que no va a tener una mínima seguridad, una mínima tranquilidad, sin poder conciliar, sin poder contar con la natural necesidad, digamos, no necesidad, sino con la natural propensión de cualquier ciudadano a organizar su vida, a lo que tiene derecho, a formar su familia, a tener un trabajo, a educar a sus hijos y que también lo tengan. Por lo tanto, todo esto está en peligro en la medida en que está en peligro la adaptación de España a los nuevos tiempos. Y por eso nos parece tan oportuno que el rey subrayara esa cuestión muchas veces olvidada en el debate político, en un debate político empobrecido y superficial de los últimos tiempos. recordó que son jóvenes en su mayor parte europeístas, bien preparados, con buenas actitudes, con buenas actitudes y que lo que esperan es que la sociedad en este pacto intergeneracional, en el que unas generaciones pues les debemos a las siguientes dejarles un país mejor, tenemos una obligación para con ellos. Por lo tanto, hasta aquí la valoración del discurso. De nuevo, Felipe VI está a la altura, de nuevo Felipe VI dice cosas que son lo que queráis, menos palabras vacías y retórica hueca. Nos parece un discurso cargado de contenido que nos invita a todos a la reflexión y hasta aquí la valoración. Estoy en este momento, a partir de este momento, dispuesto a responder a las preguntas que me queráis plantear, si es que las tenéis. ¿Sobre el tema de Torra, que no apoyará los presupuestos del gobierno español, si no es toda la valoración? Bueno, una valoración previa sobre los presupuestos. Esos presupuestos no son buenos para España, son presupuestos que tienen un agujero de 10.000 millones entre la sobreestimación de ingresos y el exceso de gasto previsto. Son presupuestos que no han sido tampoco bien aceptados por Europa, que ha advertido de sus peligros y sus incoherencias. Y desde el primer momento, el señor Sánchez sabe que tiene solo 84 diputados y que pasar unos presupuestos, dados los socios que él ha elegido, tiene una serie de servidumbres. Él parece estar dispuesto a someterse a todas las servidumbres, incluso a todas las humillaciones posibles. Sería verdaderamente irónico que, después de haberse humillado del modo que lo ha hecho, de ofrecerle la cumbrecita de los estaditos aquí en Barcelona a Torra, de tratarlo como un jefecito de Estado y de montar una cumbre entre dos supuestos gobiernos en pie de igualdad y de quitar la palabra Constitución del texto conjunto, porque le molesta al señor Torra, ahora el señor Torra no le aprobará los presupuestos. Digo que sería muy irónico, y a lo mejor es lo que se merece. ¿Alguna pregunta más? Sí, una valoración general sobre las palabras de Torra esta mañana, en la que ha vuelto a no renunciar a la independencia, ha dicho que no tolerarán otros 155 y que la monarquía no lo representa. Bueno, Torra está a lo que está, es lo que decíamos antes. Por eso es tan conveniente el recordatorio de cuestiones que desde un punto de vista jurídico-político pueden parecer obvias, pero que las sociedades necesitan recordarse de vez en cuando. Y en ese sentido, las palabras del rey ayer, hablando del papel que jugó la Constitución y de la necesidad de preservar la libertad y la democracia, y de que sin esa Constitución eso no sería posible, es sumamente oportuno, precisamente por eso. El señor Torra no está en el juego de la democracia y de la libertad. El señor Torra es un hombre que alienta a la violencia. El señor Torra es un racista. El señor Torra es el autor de textos en el que se llama hienas, carroñeros, bestias taradas a los españoles. El señor Torra ha visto esos textos difundidos por Europa y ha recibido el desprecio y la condena de intelectuales y políticos de muchos otros países, no solo de España. Sabemos muy bien que el señor Torra, a la mitad de los catalanes, no nos quiere representar ni nos representa. Es él el que nos representa. Y que se ha situado en la vía de la continuidad de una huida hacia adelante, que fue el golpe de septiembre y octubre. En las circunstancias nuevas y después de aquel 155, digamos, a medias, todos sabemos lo que Torra hace. Por lo tanto, en fin, lo único que se le puede agradecer a Torra es la sinceridad de decirlo. Él lo dice y es cierto. Con él no va ni el jefe del Estado ni el Estado democrático. Con él no va la Constitución ni van las leyes y con él no va nada de todo esto. El problema es que, a efectos de la Constitución, de las leyes y de la democracia, eso es absolutamente indiferente. Sobre Torra, pesa la ley, Torra está sometido a la ley y su gobierno está sometido a la ley mal que le pese a él. Por lo tanto, eso no hace más que confirmar la necesidad de volver a la Constitución, de olvidarse de estas, de una vez, de estas vías de los hechos consumados, de recordarle como hizo un admirable mozo de escuadra el otro día, que la República no existe, de que vuelva a la realidad. Pero vamos, que es igual. Vuelva a la realidad o no vuelva a la realidad, la Constitución prevalecerá, la igualdad, la libertad y la unión de los españoles prevalecerá y la Constitución debería aplicarse de una vez por todas. Y eso, el que no se esté haciendo, no es culpa del señor Torra. Es culpa del señor Sánchez, que es quien tiene la posibilidad, hoy mismo, lo tenía que haber hecho ya, ayer, anteayer, la semana pasada, poner en marcha la previsión del artículo 155 de la Constitución y enviarle un requerimiento previo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues nada, feliz Navidad, felices fiestas y que ustedes lo pasen bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más?